Hola, yo soy Juan Pablo. La secuencia hoy está enfocada en activar el abdomen, pero antes de comenzar suscríbete al canal y recibe la notificación cuando publique el siguiente video. Comenzamos. Sentados, muy cómodamente, lleva los glúteos hacia atrás y en esa base alarga el tronco. Hombros hacia las orejas, hombros hacia atrás y hacia abajo. Te concentras en la activación del corpo. Músculos que me van a dar estabilidad a todo el cuerpo. Respira, inhala profundo por la nariz y suelta el aire también por la nariz. Y lo haces dos veces más. Inhala y exhala con suavidad. Una más. Eso trae toda nuestra atención a este momento. Lentamente, despega los párpados con suavidad y ubica tus palmas firmes sobre las rodillas. La secuencia comienza acá. Les voy a mostrar. Inhalando, proyecto la mirada hacia el cielo y exhalando, llevo el mentón al pecho y la espalda redonda como si me quisiera acostar. Lo repito dos veces igual. Inhalo, sin flexionar los codos, virada arriba. Exhalo, activa la musculatura abdominal sin levantar los pies del piso. Una más. Vamos grande. Si la puedes exagerar. Y luego la exhalación. Me voy a quedar allá atrás, respirando fluido. La mirada en el abdomen. Y relaja el cuello. Como si colgaras de un abismo. Palma firme sobre las piernas. Y vamos cada vez más atrás. Inhala esa última vez. Y al exhalar regresas. Hombro libres. Para nuestra siguiente posición. El gato. Lleva las manos al frente. Rodillas y puntas de los pies atrás. Esta vez es diferente. Inhalando, contraes el abdomen. Y lleva el mentón cerca al pecho. Al exhalar, mira al frente. O hace el cielo. Y repites también dos veces esto. Vamos a la flexión. Y la extensión del tronco. Nos ayuda a activar. Genera esa movilidad. Una última. Y en esta te quedas. Presta mucha atención a esto. Engancha escápulas. Contrae el abdomen. Y levanta la cadera atrás. Inhala profundo. Y al exhalar vuelves. Y en esta también sostienes. Entonces, el abdomen sigue hacia adentro. Con las manos sientes que empujas el piso. Y tu cabeza queda ante los brazos. Inhala. Y al exhalar vuelves. Postura negra. Hombro libres. Ahora muy atento. Las manos debajo de los hombros. Y las rodillas separadas. También debajo de las caderas. El brazo derecho al frente. Junto a mi mejilla. Mi pierna izquierda atrás. Se estira. La clave está acá. Y si no resistes tanto tiempo, puedes apoyar el brazo. Pero te vas a retar. Vamos hasta cinco. Uno. Relaja el cuello. Dos. Reafirma la postura. Tres. Vamos más alto. Cuatro. Uno. Y cinco. Baja el brazo. Baja la pierna. Círculos con tus hombros. O mueve las caderas. Ahora la posición del tigre por el otro lado. Entonces, ese abdomen siempre adentro. Brazo izquierdo. Junta la mejilla. Pierna derecha. Atrás. Completamente extendida. Evita esto. Mantén la pierna activa. Y desde acá. Cinco. Como si me jalaran por ambos lados. Cuatro. La mirada ayuda en el piso. Tres. Dos. Y uno. Vuelvo abajo. Descansa el brazo que tenías en el piso. Círculos con los hombros. O con las caderas hacia ambos lados. Ahora, para descansar las rodillas. Vas a apoyar los talones atrás. Posición del perro boca abajo. Si los talones quedan muy arriba, da un pequeño paso con cada pie. Y siente que se ajusta. Las manos igual. Siente que con ellas empujas el piso. Y con tus piernas flexibles, los talones tocan atrás. Recuperas. Recuperas. Tirando esa musculatura que trabajó. Alterna la flexión. Y la extensión de las rodillas. Y te preparas para continuar. Última vez cada lado. Y ahora ambas piernas flexionadas. Y lleva tu mirada hacia las manos. Inhala. Exhalando un pie derecho entre las dos palmas. Y la rodilla atrás tocando el piso. Relaja las muñecas. Libera los hombros. Y conciéntrate en este estiramiento. Tu cadera empuja hacia adelante. Y ahora tus brazos inhalando. Van hacia arriba. Al exhalar, trae las palmas al pecho. Atentos ahora. Vamos a la torsión. Esta la hemos trabajado en videos anteriores. Codo sobre rodilla contraria. Y tus palmas cerca al piso. Busca un espacio para poder respirar. Entre la pierna y el vientre. Que la respiración como tal sea fluida. Ahora, la mirada al piso mantiene ese control. Ese equilibrio. Quienes puedan ir retándose. Poco a poco van a entrar en esta posición. Levanto la rodilla atrás. Eso es. Y traigo la pierna izquierda. Que quede igual a esta. Vamos. Si necesitas ayudarte con las manos, lo puedes realizar. Trata de que las rodillas estén iguales. Los brazos en una sola línea. Y las palmas se acercan al pecho. Variaciones. Si es muy complicado esto, puedes modificar. Ten eso muy en cuenta. Ahora, ¿dónde está el abdomen acá? Es el que me da la estabilidad a todo el cuerpo. Vamos a hacer también paso a paso. Hasta lograr algo muy intenso. Talón izquierdo. Activo. Se levanta del piso. Distribuye el peso. Sin que se despeguen los brazos. Intenta levantar todo el pie izquierdo del suelo. Las rodillas siguen juntas. Y cuentas. Cinco. Vamos. Respiras. Cuatro. Variación punta del pie en el piso. Tres. Dos. Y uno. Ahora, con mucho control, la pierna vuelve atrás. Inhala los brazos arriba. Y al exhalar, vuelves a bajar. Hay que descansar. Esa pierna va para atrás. Alterna flexión. Y extensión de mis rodillas. Y me preparo todo por el otro lado. Listos. Ambas piernas flexionadas. Lleva la mirada hacia adelante. Pie izquierdo. Entre tus dos manos. Si el pie no te llega, le ayudas a acomodar. Apoya lentamente la rodilla atrás. Y empuja tus caderas hacia adelante. Busca el ángulo. Trata de que la rodilla esté siempre sobre el talón. Luego, inhalo. Llevo ambos brazos arriba. Y al exhalar, trae las palmas cerca al pecho. Nuevamente, engancho hombros y los llevo hacia abajo. Esta es la parte de la adversión. Codo sobre rodilla contrario. Y trato de que mis antebrazos queden alineados. Respiro fluido. Siente ese masaje que genera. Inhala. Y exhala. Muy suave. Ahora, variaciones. Desde la rodilla de atrás. Aunque les digo, se pueden quedar como están si prefieren. Levanta la rodilla de atrás. Levanta la rodilla de atrás, poco a poco. Y si tienes esta parte, sin modificar los brazos, hay que intentarlo. Trae el pie de atrás que queden las rodillas juntas. O si tienes que apoyar brazos para hacer eso, se puede. Ahora, poco a poco. Les voy a hablar de la versión final. Consiste en llevar la mirada hacia arriba. Pero eso es muy avanzado. Comencemos levantando el talón derecho. De pronto este lado se lleva más fácil. Transfiere todo el peso. Sin separar las rodillas, intenta levantar el pie. Y si te consideras muy controlado, proyecta la mirada hacia el pecho. Aunque sea por un segundo. Vamos. Cinco. Respira. Cuatro. Tres. El abdomen es el que estabiliza. Dos. Y uno. Manda la pierna hacia atrás, poco a poco. Descarta suave. Inhala. Brazos al cielo. Exhala. Manos al piso. Y vuelve tus dos piernas atrás. Hay que descansar. Muy bien. Ahora, plancha frontal. Transición al gato. La primera posición que hicimos hoy. Lleva los hombros sobre las manos. Y levanta un poco la cabeza. Nada. Cuelga. Todo está en la línea. El abdomen fuerte. Una por una. Tus piernas se estiran atrás. Y queda una plancha perfecta. Siente tu abdomen en trabajar. Vamos. Uno. Respira fluido. Dos. Variación apoyar en la rodilla. Tres. Cuatro. Y cinco. Antes de bajar. Toma aire. Y al exhalar baja. Con apoyo de las piernas. O desde la tabla como estás. Desde acá. Junta los pies. Levanta el pecho. Posición de cobra. Con los codos pegados a las costillas. Si puede levantar un poco más. Despega también el abdomen del piso. Y proyecta la mirada hacia el frente. Inhala. Y al exhalar vuelves abajo. Lleva cadenas hacia talones. Y vuelve a extender tus rodillas. Tres. Ahora. Como te has dado cuenta. El enfoque ahora son los brazos. Presta la atención a la plancha lateral. Entonces. Puedes entrar apoyando rodillas. O. Si ya tienes desde este año. Vamos a comenzar levantando el lado derecho. Entonces. Apoya los dos talones. Firmes. Para que tu brazo derecho. Pueda estar arriba. Paso a paso. Desde lo más básico. Prestale mucha atención. La rodilla de abajo. Alineada con la cadera. Y tu muñeca. Está alineada con el hombro. Si está muy adelante la mano. Te cansa el más. Eso es biomecánica. Ahora. Todo tu cuerpo en esa línea. Versión final. Con la mirada arriba. O versión. La versión de hoy. Acercando esa rodilla que está abajo. Hacia el codo. Como es la postura del lado. Hasta 5. 1. Si puede. Abo brazos alineados. 2. Escápulas enganchadas. 3. 4. Y 5. Suelta el aire. Manos en el piso. Pierna atrás. Vuelves a bajar. Desde el apoyo. O desde la tabla. Respira. Inhalando. Sube el pecho. Si también puede. Levanta el abdomen. Haz la exhalar. Baja lento. Dos formas para descansar. Una. En postura del niño. Otra. El perro boca abajo. El que estamos realizando desde hace rato. Vamos a hacerlo todo por el lado izquierdo. Nuevamente. Desde el gato. O desde la plancha frontal. Lleva hombros sobre las manos. Tal vez no lo dije. Pero todos tus dedos apuntan hacia adelante. Apoya los talones atrás. Que queden simplemente un pie detrás del otro. Desde acá. La otra mano en tu cintura. Variaciones. Rodilla de apoyo. Todo tu cuerpo en esa línea. Variación. Con la rodilla que tienes abajo. Como en posición del árbol. Te acercas al codo. Vamos hasta cinco. Uno. Respirando. Dos. Engancha las escápulas. Tres. Cuatro. Y cinco. Suelta el aire. Manos al suelo. Pierna atrás. Inhala profundo. Y al exhalar vuelves abajo. Última vez esta parte. Posición de la cobra. O. El perro acá arriba. Vamos a notar la diferencia con respecto a las rodillas. Abdomen contraído. Hombros atrás. Más abajo. Y la mirada al cielo. Inhala profundo. Y al exhalar vuelvo al perro. Ahora lentamente me voy a sentar. Mi rodilla se flexiona. Miro hacia las manos. Puedo descargar una por una mis piernas. O con un pequeño salto. Y sobre todo muy controlado. Terminar de bajar. Esos brazos fuertes. Tus hombros giran. Ahora nuevamente. La torsión. Que nos ayuda a suelta. A liberar. Continuamos sentados. Desde esa posición. Agarra tus piernas por detrás. Y abre el pecho. Eso es. Personas que molesten el salto. O la zona lumbar. Van a estar muy atentos. Y respetuosos de los ángulos. Entonces. Levanta tu pie derecho. Hasta la altura de las rodillas. Más o menos esa altura. Y ahí comienza a sentir la zona abdominal. Levanta el pie izquierdo. Que quede igual. Sin modificar. Lo demás. Con lo demás estamos refiriéndonos a la espalda. A los hombros. Al cuello. Y a la otra pierna que estaba activa. Ahora si es mucho tiempo acá. Apoya un pie. O ambos. Versión sin apoyo de los brazos. Tus codos se estiran. Y respiras. Cinco. Vamos. Cuatro. Intenta abrir el pecho. Tres. Tres. Y una. Tus piernas caen suavemente. Tus glúteos van más atrás. Pachimotanasa. Inhalo. Brazos suben. Exhalo. Hacia los tobillos. Si me molestas con la espalda. La recomendación es. Flexionando las rodillas. En ambas cedas. Respira muy suave. Y se intenta relajar. Si me molesta con la zona lumbar. Puntas de los pies hacia arriba. Y cada exhalación. Mis pies se deslizan más. Vamos a hacer el abdomen fuerte. Relajo el cuello. Relajo el rostro. Y hasta donde puedo llegar. Sin hacerme daño. Inhalo. Y al exhalar. Me desenrollo despacio. Una vértebra la vez. Hasta que todo quede alineado. Ambas manos atrás. Y abres más el pecho. Ahora. Un pequeñito arco. Para compensar. Tu mirada al frente. O hacia el cielo. Intenta relajar el rostro. Eso es. Esta debería la contrapostura. Ahora muy lento. Tu mirada al frente. Y vuelve tus piernas. Esta vez las vas a abrazar. Las vas a sujetar más cerca. Intenta enganchar los codos. La primera parte era con las manos. Ahora va a ser con el antebrazo. Glúteos más atrás. Intenta levantar los talones del piso. Y alarga más y más el tronco. Ahora. Una de tus piernas. Se activa. Busca el apoyo fuerte. Firme. Luego la otra. Sin maltratar la espalda abajo. Puedes modificar. Con las manos. O con el antebrazo. Respiras. Incluso. Puedes hacer la versión final. Vamos a entrar en una torsión. Pero antes. Palma juntas. Recuerda lo que hicimos por allá arriba. Codo y rodillas contrarias. Veamos qué tal. Vamos hacia el lado derecho. Rodillas juntas si es posible. Mirada hacia atrás. Variación. Con un brazo. Me quedo ayudando. O con un pie apoyado. Pero que se sienta el abdomen. Y vamos. Cinco. Siente ese abdomen fuerte. Cuatro. Alarga el cuello. Tres. Tres. Dos. Y una. Inhala profundo. Y al exhalar regreso. Ah. Descansa. Piernas cómodas. Glúteos atrás. Inhala. Brazos arriba. Y al exhalar vuelves a bajar. Variación flexionando en las rodillas. Téngala muy presente. Esta vez puede jugar con el dedo del pie. Grande. O con tus plantas. Con la exhalación. Intento ir más. Y más allá. Respira. Antes de subir. Toma aire. Y al exhalar. Te vuelves a desenrollar. Última vez esta parte de atrás. Engancho homóplatos. Abro el pecho. Entonces. Si hay mucha tensión en las muñecas y en los hombros. No vamos a quedar así sentados. Pero si puedes hacer la plancha invertida. Los dedos de tus manos apuntan hacia adelante. Y tus hombros se deben enganchar un poco más. Trata de tocar el piso con los dedos de los pies. Cuando levantes las caderas. Entonces. Variación. Una pierna flexionada. Y levantarse más. O. Variación con piernas extendidas. Mirada al frente. O hacia atrás. Cinco. Vamos cada exhalación. Subo más. Cuatro. Relajo el rostro. Tres. Deo de los pies. Dos. Subo más. Y uno. Toma aire. Y al exhalar vuelves. Abraza tus piernas. Ya sea por encima. O por detrás. Si puedes continuar con esta versión. Saca glúteos. Hombro libre. Y vamos a hacer el último del barco. Una basa. Esta sería una torsión. Entonces la clave está en los apoyos. Que sientan los disquiones allá tocando el piso. Luego levanta los talones. Alarga el trombo. Pies. Uno por uno. A la altura de las rodillas. Ya puede estar. Y más si esa zona está fatigada. Te puedes quedar aquí. O aquí. Pero engancha los hombros. O si estás listo para la versión de hoy. Palma cerca. Muy cerca del corazón. Y giras. Haces contacto. Con la otra rodilla. Vamos. Variación. Ayudarse con un brazo. Uno. Veamos que está en este lado. Dos. Mira para atrás. Tres. Cuatro. Y cinco. El centro toma ahí. Y al exhalar suelta despacio. Vamos a acostar. Movimiento. Buscas un espacio cómodo atrás. Y bajas. Contro lado. Manos sobre las rodillas. Y abre círculos con tus piernas. Sigue respirando. Luego hace los círculos. En el otro sentido. Vamos a estirar bastante. Tus piernas. Caen separadas. Como al mismo ancho de tus hombros. Y desde acá. Generas movilidad. Piernas hacia un lado. Luego hacia el otro. Y ya la mirada al lado opuesto. De donde apuntan tus rodillas. Ahora. Desde el centro. Espalda cómoda. Siente la activación del abdomen. Mientras estiramos. La derecha arriba. Y la sujetas más alto. Que la rodilla. Si la agarras muy abajo. No se siente tanto. Más arriba que la rodilla. Va a estar perfecto. Puro estiramiento isquiotibial. ¿Dónde entra el abdomen acá? Muy sencillo. Acerca la frente. Otra vez. Hacia la rodilla. Como lo hicimos sentados. Te sientes el abdomen fuerte. Y al lado relaja el cuello. Relaja el rostro. Respira. Brazos en flexión. La otra pierna también está activa. No en el suelo. Más bien arriba. Y vamos. Cinco. Si puedes bajar más. Cuatro. Esa tijera se abre. Tres. Si hay control. Suelta los brazos. Otra vez. Dos. Y uno. Inhala. Y al exhalar baja despacio. Flexiona la rodilla derecha. Y la traes hasta el pecho. Vamos a hacer calamas. Nuevamente. La apertura. Mano derecha y rodilla derecha. Sin soltar esa pierna. La llevas hacia el lado. Tu mirada va a estar arriba. O hacia el otro costado. Si se levanta mucho la cadera. Coloca la palma izquierda en la cresta ilíaca. Y la llevas a bajar un poquito más. Respira lento y fluido. Y mirando sus músculos que trabajan. Luego para el cambio. Nuevamente una torsión. Levanta la rodilla. Lo que vas a cambiar es el brazo. Sin soltar esa pierna. Vamos exhalando. Bajas por el otro lado. Si la rodilla llega hasta el piso. Está bien. Y si no le importa. Sin hacerte daño. Siente el peso del brazo. Te ayuda a bajar más. Y vigila la zona lumbar. Sin maltratar esta parte. Si hay comodidad en esa zona. Concéntrate. En apoyar ambos hombros. Y abrir bastante el pecho. Respira. Es un masaje para el pie. Los músculos abdominales. Inhalo. Y al exhalar regreso. La postura inicial. Pero antes. Agarra ambas piernas. Acomoda la espalda abajo. Y vamos a estirar todo por el otro lado. Entonces. La izquierda. Sube. Sujeta más arriba que la rodilla. Al flexionar los brazos. Esa pierna baja más. Trata de alargar esa parte istiotibial. Versiones. Confrente la rodilla. Aunque si molesta el cuello. Deja la cabeza atrás. La verdad es que sí puede respirar acá. Haciendo eso. Rostro relajado. La otra pierna en deponar. Esta vez si les cuento bien. Uno. Relájanos. Dos. Esa pierna baja más. Tres. Variación con los brazos. Cuatro. Pero abrimos la tijera. Cuatro y medio. Y cinco. Ahora escuche. Inhala. Y al exhalar. Baja lentamente. Acerca esa rodilla izquierda al pecho. Y lleva hombros al suelo. Suelta solo el brazo derecho. Sin soltar esa rodilla. Realiza la apertura de la cadera. Nuevamente. Que no se levante el otro glúteo. Lo vas a intentar apoyar. La mirada al cielo. O hacia el lado contrario. De donde tengo la pierna. Hombros libides. Solo siente la gravedad. Generando su efecto. Listo. Ahora el cambio. Es sencillo. Levanta la misma pierna. Sujeta con la otra mano. Y sin soltarla. Llevas hacia abajo. Nuevamente. Lleva la mirada hacia el lado contrario. Y miras que tu espalda baja. Esa sola lumbar esté muy cómoda. Respira. Y nada. Y al exhalar vuelve lentamente. Abrazas ambas rodillas. Tráela muy cerca. Y te preparas para la parte final. Listo. Ubica la rodilla sobre las caderas. Y los pies a la misma altura de la rodilla. Relasa los dedos de las manos por detrás de la cabeza. Y la comienzas a levantar. Ahora vas a sentir el abdomen al máximo esplendor. Codos separados. Y un espacio para poder respirar. Desde acá. Te puedes quedar en esta versión. O completamente extiende tus rodillas. Variación con los brazos por detrás. O con tus brazos que se activan. Cualquiera de los dos. Las personas que tienen las rodillas flexionadas. Al momento de abrir la tijera. Van a hacer esto. Sobre todo para cuidar, proteger la zona lumbar. Pero si puedes desde acá. O desde acá. Ocho tijeras como les decía. Vamos, respira. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy pocas. Otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Perfecto. Ambas piernas hacia arriba. Inhala profundo. Palmas sobre las rodillas. Y al exhalar vuelves a bajar. Repite los círculos. Por cada lado. O la movilidad que hicimos hace un rato. Flexionando tus rodillas. Contrapostura. Dejamos esta para el final. El medio puente. Hombros enganchados. Las caderas arriba. En esta puede realizar la variación que conozcas, que quieras trabajar. Variación es como entrelazar los dedos. Colocar palmas atrás. O si vienen practicando los arcos. Este es el mejor momento para trabajar. Primero, arco en cinco apoyos. Manos detrás de los hombros. Luego apoya la coronilla. Arco o arco en cuatro apoyos. Solo si hay control. Y una gran activación previa. Inhala profundo. Exhala el momentón al pecho. Y bajo despacio. Abraza las piernas nuevamente. Y nos preparamos para la parte final. Ahora sí. Recomendación. Bien. Más flexionadas. Todo el tiempo. Tus brazos relajados junto al cuerpo. Muévete todo lo que tengas que hacer ahora. Este momento para que después no te muevas más. Y te puedas concentrar. Cierra tus párpados. Y comienza a observar desde tu interior. Observa todas las sensaciones que quieran. Cómo te sientes después de estirar. Fortalecer. Estabilizar esa zona abdominal. Inhala profundo. Y exhala muy lento. Continúa. Siente esa sangre oxigenada. Llegando al corazón. Y desde tu corazón impulsándose por todo el cuerpo. En especial la zona abdominal. Y la espalda en el centro. Desde ese centro. Fluye. Permite que siga su ritmo. Siente los dedos de los pies. Los dedos de las manos. Tus hombros. Tu cabeza. Siente que se oxigenan. Se llenan de energía todos tus sistemas. Y exhala. Y exhala. Y exhala. Siente esa paz. Esa tranquilidad. Que esto da. Si sientes cuerpo y mente en sincronía. Estamos listos para continuar. Muy despacio. Te vas a acostar de lado. La postura fetal. Por ese mismo lado apoyas tus brazos. Y te vuelves a incorporar. Piernas súper cómodas. Glúteos caen más atrás. Y en esa base alargas. Tu columna vertebral. Lleva hombros hacia atrás. Hacia abajo. Los brazos caen libres. Y en especial la musculatura abdominal. Está todo el tiempo activa. Entonces si hay armonía. En la zona media. Parte core. Hay armonía en todo tu cuerpo. Tengan eso muy presente. No se trata de hacer doscientas. Trescientas. Mil abdominales. Sino las pocas que hagas. Hazlas con mucha conciencia. Y genera ese control. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Recuerde. Como le decía al inicio. Suscribirse al canal. Y estar atentos de todo. Lo que vaya publicando. Nos vemos en una próxima. Namaste. Gracias. 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 Gracias.